Bueno, ante todos, que tengan buenos días, quiero saludar a ustedes, que siempre nos están dando una mano, para que la gente, la población, sepa nuestra pequeña hora de todos los días. En especial, le manda muchos saludos el comandante general Miguel Ángel Galiote, que es una persona de 83 años, no se encuentra bien en este momento, y yo como presidente de la institución lo estoy representando. Lo que vamos a hacer, le vamos a entregar a la beneficiaria el bonito que salió, se sorteó el 30 de agosto. Con eso nosotros nos estamos sosteniendo con lo que es la colaboración de la comunidad. No tenemos ayuda, estamos peleando nada, entre todo acá hay gente, bomberos, que se levantan a las 4 de la mañana para estar a las 8 de la mañana acá, porque viven en Candelaria. Entonces, todo lo que se origina de gasto, lo encontramos con la colaboración de la población. Ellos son colaboradores, tenemos guardia permanente, ahora se va a inaugurar muy pronto, y le pedimos a la comunidad también que vamos a solicitarle alguna ayuda, un vendendero. ¿Para qué? Para que el chico de ahí pueda salir a bomberil, que pueda iniciarse y salir un poco de la calle, son cosas, proyectos que queremos hacerlo. ¿Cuántos bomberos trabajan en Las Dolores? Hay 12 personas, son más, pero siempre hay alguno que tiene su trabajo, y vienen sus horas libres, porque ellos no reciben ningún sueldo, ningún subsidio. Ahora estamos haciendo las gestiones para que den la tarjeta del pase, porque cada uno se tiene que pagar sus cosas. Estamos en un momento muy difícil, pero sí, queremos agradecer a la población que nos ayuda, con eso nos vamos sosteniendo. Pero necesitamos también algunos alimentos no perecederos, que nos puedan acercar, materiales de construcción, estamos agrandando un poquito, ¿no es cierto? Bueno, ahora con el merendero ya vamos a comenzar muy pronto. Bueno, es un poco ayudar a la sociedad y a aquellos chicos que realmente necesitan. Y que después pueden seguir en la escuela, pueden llegar a ser un bombero voluntario, una vocación. Desde ahí pueden salir a alguna repartición pública. El bombero voluntario tiene muchos temas, nosotros tenemos muchas cosas que aprender realmente. Así que le vamos a hacer entrega a la señora del dinero y le agradecemos mucho a ustedes. Acá está, si lo quiere contar. ¿Usted tiene que estar en un sitio? Este es el nuevo bono, nosotros también con un premio que está detrás. Toda la gente, los colaboradores, los bomberos que van, tienen su credencial identificatoria para que quien quiera saber o llamar al cuartero a un teléfono de informe para ver si realmente está habilitado. Desde ya, de nuevamente, muchas gracias. En nombre del comandante Miguel Ángel Galiotti, le agradece todo esto que ustedes nos están brindando. ¿Cuánto es el costo del nuevo bono? Hay de 100 pesos distintos, algunas empresas nos colaboran más. 100, 200, 300, la señora creo que era de 200 pesos. Con 200 pesos me gané todo esto.